Se me pone la piel chinita, estuvo muy cabrón, fue obviamente en el mundial de Rusia, fue cuando le ganamos a Alemania 1-0, fue saliendo del estadio, yo traía el bombo de la barra, o sea, yo me llevé el bombo, le pedí a Samuel ahí, le dije, wey, pásame un bombo, lo que sea, yo me quiero llevar con algo de Tigres y aparte para hacer ruido, pero que sea de Tigres. Ahí engloba muchas cosas con ese bombo, los colores, cosa nostre que el diseño de Víctor Blanco, la U, yo estoy con un tipo paliacate, traía una bufanda, de hecho la de Tribuna Tigre, la traía en la cabeza, sale mi papá también en la foto, súper feliz y extasiado con el de Incomparable, hay una sola, y alrededor, como tú dices, todas las personas extasiadas, algunos se ven hasta casi llorando, o sea, hay un güey que se ve llorando, aquí lo veo, hay chavas, personas, de hecho, con camisa blanca, que no sé, peligro, y sean alemanes o no soy, y no nos entendían, pero el chiste es que traíamos una fiesta y, no sé, todos me siguieron, me decían, canta otra, canta otra, que saca alguna canción, y a la madre, empecé ahí a revolucionar mis ideas y empecé a sacar cantitos, y toda la raza empezó a prenderse, y fue de repente, ya cuando salimos de ese, eso fue adentro, abajo de un metro, y saliendo del metro, me topo otro amigo que también es de Tigres, y el güey, ¿qué pasa güey? ¿de qué estás haciendo? Yo traía como 200 personas atrás de mí en una caravana, o sea, estaba cabrón, y todo siguiéndome, y yo ni siquiera sabía a dónde iba, no conozco Rusia, no conozco Moscú, ¿me entiendes? Es la primera vez que vengo, güey, de repente, no me acuerdo ni cómo, o sea, desafané a todas las personas, pero fue algo impresionante que me topé, este, mi amigo también tomó fotos, Poncho Lizondo también tomó fotos, de cuando yo estaba con todas las personas atrás de mí, y yo no sabía ni para dónde ir, pero era un éxtasis de que había gente, obviamente, que ni le iba a Tigres, es obvio, de hecho, hasta diferentes países que me empezaron a seguir, y empezaron a festejar, obviamente, todos estaban eufóricos, y fue una experiencia, y esa foto, creo que la tomó alguien de multimedios, o de la afición, algo así, que de repente la vi en Twitter, porque me empezaron a taguear, y yo, no manches, es la mejor foto, o sea, del, del, lo que va el mundial, digo, era el principio del mundial, después, ahí, Food Picante sacó otra también muy, muy buena en el estadio de Rostov, que por lo mismo que andaba con, con el bombo, y eso, pues, así que estuvo muy, muy chingón, que tengo fotos, pero no tomadas por mí, ni por amigos, sino por medios, y yo, no manches, qué chingón.